Las noticias más importantes acontecidas este día en su noticiero LPG Multimedia. Fiscalía General de la República presenta solicitud de extradición para Mauricio Funes y su familia, asiliados en Nicaragua. Confirman las tres primeras muertes por huracán Florence en Carolina del Norte. PDC denuncia a nuevas ideas por compra de voluntades. Conozca lo que están ofreciendo. La pequeña Gran Banda de Paso en Zonateca está causando revuelo en redes sociales. A continuación el detalle de estas noticias. La Fiscalía General de la República entregó este jueves el requerimiento formal para la extradición del expresidente Mauricio Funes, su compañera de vida Ada Michelle Guzmán Sigüenza y sus hijos Diego Mauricio Funes Cañas y Carlos Mauricio Funes Velasco. El requerimiento fue entregado al juez Quinto de Instrucción de San Salvador. La orden expresa que se formule la solicitud de extradición para todos los mencionados, los cuales se encuentran asilados desde el 2 de septiembre de 2016 en Nicaragua. El exmandatario es acusado de peculado y lavado de dinero y activos, mientras que Guzmán Sigüenza y Funes Cañas son señalados como autores directos del delito de lavado de dinero y activos y Funes Velasco como autor directo de casos especiales de lavado de dinero y activos. Tres personas han muerto a causa de Florence en Estados Unidos, que ya ha sido degradado a tormenta tropical. Las primeras dos víctimas se reportaron en una vivienda de la ciudad de Wimbledon, en Carolina del Norte, Estados Unidos, informó hoy la policía local en Twitter. Una mujer y su bebé fallecieron al caer un árbol sobre la casa, mientras que el padre fue trasladado a un hospital cercano, indicó la policía de Wimbledon, localidad cercana al punto en donde hoy tocó tierra Florence como huracán de categoría 1. Una tercera persona murió cuando conectaba un generador de electricidad. Se trata de las tres primeras víctimas mortales confirmadas a causa del ciclón, que al momento de tocar tierra generaba vientos máximos de 150 kilómetros por hora. Más de 60 personas tuvieron que ser sacadas de un motel a punto de colapsar y centenares más tuvieron que ser rescatadas de otros lugares debido a las inundaciones. La dirigencia del PDC se unió al PCN y denunció al movimiento Nuevas Ideas por una presunta compra de voluntades de miembros de su instituto político. La denuncia se dio después de que fuera anunciada la incorporación de ex concejales del Partido Verde a las filas del partido en formación. El secretario general del partido, Rodolfo Parker, aclaró que Nuevas Ideas estaría reclutando personas de otros partidos para nutrir sus filas y aseguró que a cambio les ha hecho estas promesas. En el caso de los concejales, son 5 mil dólares, cash, más un vehículo pick-up doble cabina, más dos celulares, garantía de que irían como candidatos en la nómina de ellos en la siguiente elección. Entre paréntesis, no saben que no lo pueden hacer. Y luego a los directivos municipales, 3 mil dólares, más un vehículo doble cabina alquilado. Ahí solo es alquilado. Y también garantía de que ellos irían como candidatos en una siguiente elección. Los miembros del Partido Verde dijeron que lo que está logrando el movimiento de la golondrina no son adhesiones como se ha manejado, sino compras de voluntades. La banda de paz de la Escuela de Educación Parvularia Dolores de Brito, de Sonzonate, ha causado sensación en las redes sociales desde que el sábado 8 de septiembre la pequeña banda demostrara su talento con los instrumentos musicales. Los menores tienen entre 5 y 6 años de edad y destacan por tocar una melodía con mucha destreza, al tiempo que siguen cuidadosamente las indicaciones del instructor. Según la directora de la institución, Rosa Figueroa, el objetivo es implementar el fervor cívico desde temprana edad en los niños. Además, destacó que ellos se preparan desde el principio de año para participar en el desfile que realiza la institución en el mes de septiembre, y allí culminan sus prácticas hasta que inicie el siguiente año escolar. Para 2018, la banda se integró con 63 niños y 18 niñas, 38 cacheporristas y 4 cadetes, quienes totalizan 123 integrantes dentro de la banda. Estas fueron las noticias más importantes. Gracias por informarse con su noticiero LPG Multimedia. Gracias por ver el video.